Te traigo chismecito fresco aquí en La Neta TV sobre Luis Miguel, Araceli Arámbula y sus hijos. Porque te traigo información respecto a que sí paga la pensión y sobre todo, quiere reunirse y ejercer su paternidad. Ah, por ahí dice un dicho más vale tarde que nunca, ¿no? Claro, todo después de la boda de Michelle Salas. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! El nombre de Luis Miguel no ha dejado de colarse dentro de los principales tops en los que concierne al mundo del espectáculo. En especial por su icónica gira de conciertos ya próxima a llegar a México, pero también por detalles de su vida privada, como su reciente reconciliación con su primogénita Michelle Salas, quien en pasados días llegó al altar. Ahora en medio de la miel sobre hojuelas que dejó este encuentro, fuera Celia Arámbula, quien en semanas anteriores arremetió en contra de su ex por no ver a sus dos hijos y no ser un padre responsable económicamente. El chismecito se puso rojo cuando, a mediados de septiembre, Araceli Arámbula acudió al teatro y fue abordada por la prensa para preguntar sobre las novedades que existen sobre su círculo cercano. Ella no dudó en responder firme y tajante a la relación que guarda con Luis Miguel, con quien tuvo un mediático romance en la década del 2000 y que fruto de este amor nacieron sus dos hijos Miguel y Daniel. Luis Miguel sí estaría dando pensión alimenticia a sus hijos. Desde hace años se ha comentado que el intérprete de La Incondicional se mantiene alejado de los hoy adolescentes y ante la actriz lo confirmó con fuertes declaraciones en las que también confesó que sus hijos saben a la perfección que su padre es un artista, pero que en más de una ocasión el sol ha demostrado que no tiene ningún interés en convivir con sus hijos. Por su parte, la también cantante añadió que ella no tiene ganas en mantener contacto con él porque le cae muy mal y dejó ver que el artista no es un padre responsable, también en la parte económica. Luego de que en más de una ocasión Araceli Arámbula ha dejado ver la mala relación que tiene con Luis Miguel al señalarlo como un progenitor que no está al pendiente de los hijos que tienen en común, ahora ha llamado la atención que de acuerdo con información revelada a un periódico mexicano, el artista intérprete de canciones como Suave o Cuando calienta el sol, sí estaría dando pensión alimenticia a sus hijos. Pero entonces, ¿qué hace Araceli Arámbula con el dinero de estos niños? La información habría sido confirmada, presuntamente con lo revelado por fuentes judiciales de la Ciudad de México, quienes habrían asegurado que desde septiembre el cantante consignó ante un juez la pensión para Daniel y Miguel. Sin embargo, el dinero no estaría llegando a los menores debido a que Araceli Arámbula se ha negado a recoger dichos montos que fueron depositados por el sol de acuerdo a lo que establece la ley. Esto es algo que, según lo informado por el medio escrito de circulación nacional, se habría constatado de acuerdo con un documento emitido por la Dirección General del Registro Civil del Gobierno de la Ciudad de México hasta el 19 de septiembre del 2023, en donde Luis Miguel no se encuentra dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Sin embargo, dicha versión ahora ha sido puesta en duda por recientes declaraciones en el programa Ventaneando, donde el periodista Ricardo Manjarres aseguró que el sol está por comenzar, comenzar amigos, escuchen, comenzar, después de tantos años, a pagar su pensión, pero que busca negociarla para que sea menos lo que debe pagar. ¡Santa madre de Dios! ¿Por qué los deudores alimentarios, por más ricos que sean, no quieren pagar? Esto tiene una lógica que después les explicaré en un video sobre psicología. Pero bueno, Luis Miguel no quiere pagar el monto que debe desde el año 2000, o sea, desde hace 23 años. Bueno, según fuentes cercanas a Araceli Arrambula, me contaron que Luis Miguel lo que pretende es pagar solo el 30%, y si ella acepta, que ya después sería el 70%, o sea, que nunca va a pagar el 100% de lo que debe. Bueno, dice que va a empezar a negociar, va a decir, ahí te dejo una lanita en abonos pequeños para pagar. Eso fue lo que dijo nuestra colega Lineth Puente. Así que, momentos después de lo dicho, la periodista también habló sobre la cantidad que presuntamente ofreció el cantante. Porque resulta que ese 30% al parecer sí lo dio, pero no a Araceli, a la madre de sus hijos. Hay un intermediario que es la autoridad, entonces consígnase dinero y ya Araceli decide si tiene esa cantidad o lo retira. O sea, puede llegar a decir, dejo 20 pesos y ya la contraparte los toma o no. Emitieron a forma de aclaración los expertos en información del mundo del espectáculo. Pero una fuente cercana a la reina del chisme en México nos reveló que supuestamente Luis Miguel hace esto con la intención de reencontrarse con sus hijos menores en México, por lo que ya habría solicitado a Araceli Arámbula, la chule, que los deje asistir a uno de sus shows en México. Dicen que el móvil que tiene Luis Miguel es que Araceli le envía a los dos niños al concierto. Bueno, alguno de los conciertos que va a venir a dar aquí a la Ciudad de México porque los quiere ver, comentó. Por último, Ricardo Manjarres manifestó, evidentemente quiere que la gente vea que fueron a su concierto, así como decir, vean, yo soy un buen padre, yo sí pago, y Araceli Arámbula casi siempre ha mentido, cosa que es totalmente falso. Entonces, hasta donde sé, Araceli se negó a que los niños fueran. Ay no, pues está muy extraño el mitote que ahora está protagonizando Luis Miguel. Me da tristeza que a pesar de ser una persona multimillonaria, siga sin atender a sus hijos creyendo que solo es un donador de esperma. Para mí que esto de que los niños se aparezcan es solo una campaña mediática, porque si realmente los quisiera ver, lo haría fuera de los escenarios, en un lugar seguro y sobre todo alejado de los medios. Yo creo que solo lo está haciendo para terminar con la conciencia limpia. Recordemos que hace poco en un concierto, ¿quién sabe qué le pasó? Yo creo que ya sintió la vejez y se puso a llorar. Se puso a llorar en medio de los fans quizás porque recordó su carrera, no sé, se dio cuenta de que los años han pasado. Deberíamos preguntarle a Luis Miguel qué es lo que pretende, ¿no? Pero pues mi amigo no me contesta los mensajes. Así que sigamos especulando respecto a lo que quiera hacer para terminar con la conciencia tranquila frente a los medios y a su carrera. Les dejo un beso, un cálido abrazo. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones porque traemos contenido todos los días. Me despido y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Hasta la próxima, amiguitos.